¡Galabas! 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 ¡Sobres! Calentando el equipo de ti ¿Dónde está el celular? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Dónde está el celular! ¡Dónde está el celular! ¡Dónde está el celular! ¿Qué rollo banda? Pues venimos a un video más. Estamos aquí en la cancha de ZUVA. Llegamos caminando como siempre. Hay unos videos de cómo llegamos. Ahí está también la página oficial de Libres y Locos para que nos vayan a ver. Entonces nada, esperando la hora del partido. Digamos temprano. Por cosas de seguridad. Por cómo todo se va dando. Simplemente así es esto. Hay que hacer las cosas como se deben. No vamos a andar con chingaderas. ¿Clasismo? Pues sí. Hay gente vetada. Lamentablemente. A lo mejor sin razón. No sé por qué. Pero pues a mí se me hace una chingadera. Porque Mancha es un clásico pasional. Como es el de Tigre Rayado. Un clásico Reggio. El día de hoy, el 126. Esperemos ese tipo de cosas se arrabiquen completamente. Y si no, pues bueno. Ya se tomarán cartas en el asunto. Porque pues está la gente en su derecho de venir aquí al estadio. Pero bueno. Vamos a darle. Pues empezamos con la ya tradicional. Previa al clásico. Que se hace siempre un día antes. Y esta vez pues no fue la excepción. Un gran éxito. Se presentaban grupos como Retocados. Contragolpe. Y pues Dragones. Que le hice de hecho una entrevista ahí pequeña. Que van a pueden encontrar aquí. Y ya está. Tenían disponible ahí el video de la previa completa del día de ayer. Ahí les dejo el link. Para que se pasen a dar la vuelta. Para que se pasen a dar la vuelta. Para que se pasen a dar la vuelta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! con abonos a todos manos a peñichas hormigas Número 3 Vamos a robar la chiva a soltar Esta pinchada, la que siempre alienta y nunca te va a dejar La que deja todo por venir a verte Juegues donde juegues, siempre te va a acompañar Si te va a cambiar Revisiones, si todo, aquí es todo La policía Revisando todo Buenas tardes El agua por favor, no va a pasar Buenas tardes Mostrando teléfonos Aquí está el teléfono Pobres, pobres Vamos a ganar hoy Hoy ganamos La banda juntándose a este lado 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 Espero que no nos pasen ahí adentro. Mi cartera y mis llaves. Hasta los tenis, por favor. Hasta los tenis, ahí está. La van a quitar. Ok, pásame. Revisiones tranquilonas. Tire, tire, tire. El sismo. Las revisiones. Pues hasta ahorita todo tranquilo. Llegando temprano para que no haya pedos. Y en tempranito. Aquí para que la banda compre todo. Ya lo había mostrado en otro video. La HB, 110 pesos. Está barato, está más barato que allá. Nada más esperar. Todavía nos faltan como dos horas. Hasta que empiece hora y media. La marita y todo bien puesta. Para que no se le escape nada, dice. ¡Volgere duro con este carro. ¡VIdame! ¡Verdad! Y todo. Perdido hace mucho más, no. ¡Vordér purpose. ¡Arendet, la Gomez! y entonces la cheve la banda comprando cerveza de este lado la vez pasada no nos vendieron esta vez y entonces ahí andamos pisteando tranquilos la bandita de este lado sabe recalcar que ese cabrón es uno de los mismos cadeneros que están en la en la de tigres sobres calentando el equipo de tigres y el equipo de rayados se estrenan creo que algo que no me gusta es la ventilación es un chingo de calor no? como te lo hicieron bien esa parte de cómo se distribuye el aire por todo el estilo ¡Miren! 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 Vaja! ¡Bien patrocinados por Tecate 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 ¡Vamos por Tecate! Pero puedes ganar otra vez Ese cambio ¡Mames! T learn controlado Amor Tire ¡Chantide! ¡Tensión porque es tu profesión! ¡Gualt a tu profesión! ¡Tibere! Sci-te! ¡Tibere!auto ¡Tibere! ¡Tibere! compromete ¡Lider! 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 ¡Lidera dos cabos! ¡Lidera dos cabos! ¡Lidera dos cabos! Somos del barrio de San Ico en toda la M Somos de la Universidad Estamos en las buenas y malas Y a ti le venimos a alentar Porque si es espacio La hinchada no hace ganar Al calentar con más fuerza si vamos perdiendo Eso se llama cabrón es tener sentimiento Cuando el equipo anda mal Es el ministro El equipo ya nace El hombre ya escondeo Tiene su sentimiento que no se puede entender Que la persona se copila La de sus masquerrías Un libro en el mundial La loca descontrolada La que le dije siempre lo pide nada El que se pase es hecho y digan Es como nos dejan salir con un pinche pasillito y nada más ¡Ah, teniendo chorizo! ¡Eh, vámonse! ¡Soy de la bandera de San Nicolás! 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 ¡Jugando bien, jugando mal en cualquier cancha vamos! ¡Y eso no puedes perder! ¡La tribuna está llena otra vez! ¡Como he echado hasta robar! ¡Porque es distinta a los demás! ¡Soy de la bandera de San Nicolás! ¡Soy de la bandera de San Nicolás! ¡Te quiero ver canciones! ¡Esa siempre es mi ilusión! ¡Vamos, vamos, Ori Azul! ¡Aquí están los de la U! ¡Te quiero ver canciones! ¡Esa siempre es mi ilusión! ¡Vamos, vamos, Ori Azul! ¡La verga, la verga! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuál es su celular? ¿Quién es? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué lo están agarrando? ¿Por qué lo están agarrando? ¿Por qué lo están agarrando? ¡Están agrandiendo! ¡Avance, avance, avance! ¿En este vaya constancia? ¡Mere,ING va! ¡En practice de Ц Panda, it's in turn! ¡O operado! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué onda?! ¡No! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Felimos todos los de la iglesia! ¡Vamos! 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 ¡Eh, más, más! ¡Vámonos ya todos! ¡Vámonos!